Hola amigos, hoy os traigo un amarre, 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 como llamamos muchas veces en brujería. Un amarre muy poderoso, muy efectivo, muy fuerte, ¿de acuerdo? Tiene solamente dos ingredientes, vamos a decirlo así, que tenemos, uno lo tenemos en casa seguro, que eso es canela, canela molida, canela en polvo, y el otro es el secreto de este amarre, que es lo que a lo mejor nos va a costar un poquito más de tener, entonces dependerá de la relación que tengamos con esa persona que queremos amarrar, podremos obtenerlo o no. Se necesita cabello, cabello de la cabeza, o preferiblemente vello púbico de la persona que queremos amarrar y nuestro, ¿de acuerdo? El nuestro, bueno, pues es fácil de conseguir, evidentemente, pero tenemos que conseguir el de la persona. Si no podéis conseguir vello púbico, podéis conseguir pelo de la cabeza. De verdad, yo os aconsejo que os, no sé, que consigáis ese vello púbico, que consigáis ese cabello de la cabeza. A ver, si es vello púbico tendrá más poder, también he de decirlo, pero si es de la cabeza funciona también muy bien, porque este amarre funciona, este amarre va a hacer que esa persona que habéis perdido vuelva a vosotros, va a hacer que os ame, va a hacer que no pueda separarse nunca de vosotros, es un amarre, como os decía al principio, amarre, amarre. Es decir, va a amarrar a esa persona, va a hacer que esa persona se desespere por vosotros, que esa persona no pueda, no pueda vivir sin vosotros, no pueda sacaros de su mente, no pueda separarse de vosotros, ¿de acuerdo? Se puede hacer de hombre a mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre, de mujer a mujer. Vamos a hacerlo en luna creciente o luna llena, para darle aún más poder. Es un amarre fuerte, poderoso y rápido. No os voy a decir, va a funcionar en dos días, en dos horas, no, pero va a funcionar en menos de 21 días, más o menos, ¿de acuerdo? Dependerá también de cómo lo hayáis hecho. Es muy sencillo, pero ya os digo, necesitaréis ese cabello o ese vello púbico, tanto vuestro como de la persona, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que sea tan poderoso. No sé, intentad conseguirlo, bueno, si tenéis relación con la persona es fácil, claro, pero intentad conseguirlo en la ducha, en el cepillo del pelo, no lo sé. Yo sí que os aconsejo que hagáis lo imposible por conseguir ese vello púbico o ese cabello, porque de verdad, que si lográis conseguirlo, va a funcionar. Entonces, es tan sencillo como coger un bote de cristal, ya sabéis, no lo cojáis muy grande, porque este bote va a quedarse ya para siempre. No vamos a tirarlo, no vamos a deshacerlo, entonces que lo podáis esconder luego fácilmente. Tiene que ser de cristal, sin ningún escrito, sin ningún dibujo, sin nada, y con tapa, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es poner la canela molida dentro del bote. Echarle suficiente para que cubra los vellos o los pelos que vamos a utilizar. Entonces, más o menos así. La canela ya sabéis que es un elemento poderosísimo, poderosísimo en brujería. Vamos, es una maravilla por su aroma, por su fuerza. En mi otro canal, Un Café con María FF, os hablo del poder de la canela, ¿de acuerdo? Y ahora, simplemente, vamos a meter dentro de la canela esos vellos púbicos o esos cabellos de la cabeza que hayamos conseguido. Ya os digo, vuestros, tiene que haber vuestros y tiene que haber de la otra persona. También este es un amarre que se puede hacer a terceras personas. Entonces, en ese caso, tendréis que poner vello púbico o cabellos de las dos personas que queréis amarrar. Porque muchas veces me decís, María, yo quiero ayudar a mi hija, por ejemplo, y me gustaría hacerle un amarre a ella con su pareja que sí la ha dejado. Pero ella no quiere, entonces yo quiero ayudarla. ¿Cómo puedo hacer? Hay amarres que solo los puede hacer la persona implicada. Pero este se podría hacer en ese caso. Simplemente deberíamos de conseguir los cabellos o los vellos púbicos de ambas personas, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente los metemos en el bote. Los metéis en el bote y ya está. Y ahora tapamos. Vamos a mover un poquito para que queden bien enterrados en la canela. Y ahora, paso importante, ponemos las manos, cerramos los ojos, respiramos profundo y visualizamos lo que queremos conseguir con este amarre. Visualizamos, si es para nosotros, cómo esa persona vuelve a nuestra vida. Cómo nos ama y, muy importante, cómo queremos que nos ame. Porque muchas veces pedimos, pero no pedimos bien. Yo siempre digo que el universo cuando le pides da, pero te da lo que has pedido. Entonces tú dices, quiero que me ame. Vale, quiero que me ame, pero ¿cómo? A lo mejor su manera de amar no es la manera de amar que a ti te gusta. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy independiente. Entonces, una persona, por ejemplo, que está todo el día encima de mí, que me está escribiendo mensajes todo el día, que me está llamando, que me está preguntando, pero ¿dónde estás? ¿dónde no estás? Pues para mí no es una manera de amar que a mí me convenga. Pero sí sé, porque muchas me lo decís, que es la manera que a mucha gente le gusta que le amen, ¿no? No digo que le controlen, pero sí que estén pendientes todo el rato. Que no pase una hora sin que les manden un mensaje, o les hagan una llamada, o les manden un emoticono, o ese punto de celos sanos, vamos a decirlo así, pues también a mucha gente le gusta. Pues este es el momento de pedir, pero de pedir, ¿qué es lo que queréis? Pues quiero que fulanito de tal regrese a mi vida y me ame, y me llame todos los días, o que viva conmigo, o que me sea fiel, que me respete, que me cuide, que me haga regalos. ¿Por qué no? Porque ya cada cual aquí que pida, pero tenéis que pedir de corazón, tenéis que sentir que esa persona ya está con vosotros. Porque yo os lo digo, y os lo digo así de claro, o sea, más clara no puedo ser. Este amarre funciona, funciona, es muy, muy, muy poderoso. Si conseguís esos pelos, sobre todo si lo hacéis con vello púbico, si lo hacéis con pelo de la cabeza también funciona, pero con vello púbico tiene aún más fuerza. Si lo conseguís, lo hacéis con fe, y lo hacéis visualizando tal y como yo os estoy explicando, funciona. Así que si lo tenéis todo, ya podéis estar tranquilos y saber que esa persona regresa a vuestra vida. Entonces, cerrar los ojos, visualizarlo, pensarlo, desearlo, eso sí, sin desesperación. Si estáis desesperados, si queréis que venga ya, y por qué no viene, y es que lo he hecho hoy, pero hace una hora que lo he hecho y no me ha llamado, y ayer lo hice y estoy contando los días, así no va a funcionar, ¿vale? O sea, la magia tiene que ser tranquilidad, tiene que ser fe, tiene que ser meditación, tiene que ser conciencia. Entonces, tenéis que tranquilizaros. Yo sé que muchos lo estáis pasando muy mal. Meditar, intentar meditar, la meditación ayuda mucho, y cuando ya estéis tranquilos, hacéis este amarre. Veréis cómo os funciona. Cualquier duda que tengáis, ah, perdón, que ya me iba, no. ¿Qué hacemos con el bote? Claro, una vez que hemos hecho esto, este bote lo vamos a esconder. Lo tenéis que esconder donde queráis, en un sitio que sepáis que nadie lo va a encontrar. Puede ser un armario, puede ser el closet, en un cajón, debajo de la cama, donde vosotros queráis, en un baúl que tengáis en algún sitio, pero que nadie lo encuentre, que nadie lo toque, que nadie lo manipule, que nadie lo abra, ¿de acuerdo? Y lo vais a guardar ahí para siempre. Para siempre. Ya veréis que esas dos personas van a estar amarradas, no voy a decir eternamente, pero sí durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿de acuerdo? Lo que os decía, cualquier duda, cualquier comentario, me podéis dejar un comentario en el vídeo, o mandarme un email. Habéis visto que es muy sencillo, mucha gente dirá, uy, esto no va a funcionar porque es muy sencillo. No, señor. Esto va a funcionar precisamente porque es sencillo, porque tiene unos elementos personales muy, muy, muy fuertes. Y si lo hacéis tal y como yo os lo he explicado, funcionará. Mucha suerte, amigos.